Bueno, empezamos el primer viaje con la Suzuki, los compañeros César, Pablo y Pepe, poniendo caldo. Nos vamos con la Teneré, la Suzuki, la 1200 y la KTM. Son las 7 y 20 de la mañana, un poco tarde. Son las 7 y 20 de la mañana, un poco tarde. Son las 7 y 20 de la mañana, un poco tarde. Cruce de Úbeda, Empinoso. ¡Ey! ¡Tira para aquí! Bueno, vamos por... Nos vamos detrás Vamos por detrás del carche que está tapada de nubes ¡Suscríbete! y Ya, yo quería churros ¿Cuándo vamos a desayunar, papá? Papá, que no hay churros Que no hay churros, que se puede hacer, papá Ahí era el momento Hay hambre ya, eh No hay churros No hay churros Eso es el volcán de Canucarín Tira, papá, que solo puedo buscar la tosse Estamos en Agramón Y estamos en el monumento al tambolinero Estamos en tierra de hacer mucho ruido, eh Este es el tambolinero Hay un video, eh Si el pobre es ahí Ahí hay un video En el QDS Pero tengo que echar un poquito más de barriga Tengo que echar un poco más de barriga para parecerme al de... El de por mil se pega unas jalas Eso es lo que estoy pensando yo, eh Tranquilo, tranquilo, que llevamos diez minutitos ¿Cuánto comer? Ya están pensando en comer A ver, ¿cómo va? Buah, de cine Es que he agachado un poco el capo a la cámara Tú fíjate Guapísimo No, en serio ¿Cómo va? Va a mirarme Sí, sí, va guapo, va guapo Lo que pasa es que yo la pondría un pelín más para adelante ¿Seguro? No, no, pero yo no creo... No, no Tiene que grabar al frente, eh No, coño, tiene que ser perpendicular en línea recta Ahora me graba a mí A ver Si, está grabando ya, pero quiero decir Tiene que mirar al frente y un pelín para abajo Ya, que te va aquí ya, camión ¿Está bien? Hala, pues ya está Yo creo que está bien, eh Hala, pues vamos, está grabando ya, venga Bueno, ya está perdiendo tiempo, tío 20 minutos 20 minutos 20 minutos tenemos 20 minutos de... Ahí tenemos al pueblo abandonado La siguerica ¿Has visto? ¿Quieres un chalé? Todo abandonado No quiero ir a nada, eh ¿Cuándo lo ha mantenado? ¿Y ahí tiene guardia girada? Se baja Ahora cuando haga el rodaje Empieces a hacer así en las curvas Te voy a decir lo bajita que es ¡Espérate! Ya no habrá hecho el rodaje ¿Eh? Ya no habrá hecho el rodaje ¡Nyaka, nyaka! ¿Sí? ¿Ahí está LAUGHTER ¿Estágame a las escuelas? ¿Estágame a las escuelas? Sí, 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 sí! ¡No, sí, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! A ver si era ahí El pantano No lo vamos a hacer Todo eso Eso tiene tela Nos asomamos un kilómetro y medio Venga va Mira eso Ha Tirole Tira tira Tirole 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 Hay un paseo ¿Va por ahí? ¿Pero ahí, no? No jodas, no, pues ya, eso está tan caro, tío, mira Hay una viste de Tórtoles, tío Está grabando, ¿no? Ya te digo Mira, mira, mira Así, tío Mira los que hay Pero, ¿se imaginan el río lo que era antes, eh? Pasaba por la mierda esta Un poco de cañón de pase Pero tú No lo he dado, pero ¿Pero qué, pues? ¿Caminará por allí? Mira qué chocera más guapa, tío Ahí tiene que haber agua Mira, vengo un poco a la acera y se ha cubrado el río Sí Ah, va, mira ¿Qué? ¡Vamos! No tengo hambre, eh Pues aguántate No tengo que haber agua, no tengo que haber agua La Corte de la Corte Este es el río Mundo. Mira, el cañón se está desde allí, pero ya lo hicimos un otro día. Claro. Y ahí está el segura. Mira. Si ya era el cañón. Si el cañón era aquello. Venimos de allí. ¿Tiene un poquito o esperé la vuelta? Esperé la vuelta. Vale. Río Mundo. Mira, en aquel... Y ahí va el segura. Se yunten ahí. Ahí se yunten. Hay una carretera allí, ¿veo? Allí. Lo que pasa es que no hay. No hay para nada para allá. Las minas. No hay para nada. No hay para nada. El motor está abandonado Río Segura Lleva mucha agua Lleva mucha agua Lleva mucha agua El otro era el Tajo también El otro era el Río Mundo El Tajo, el Segura Se juntan allí Donde hemos venido Pero tío, fijaos lo que pasa aquí de agua Es toda la hostia Qué putaca tío ¿Está grabando? Sí, está grabando Una cantidad de agua tremenda Y arroz Arroz, que pasa una payiga Ya te digo ¿Qué pasa? Ahí agete ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? está guapo esto, ¿sabes? para pasar el verano o dos semanitas está guapo el rincon este guapo ahora parpadea ahora parpadea no la puta madre coño es que sois la hostia hombre mirale una derrotación estáis ciegos tío me haces sacar el casco estamos en la carretera de calasparra a salmerón a las minas y aquí a la derecha y aquí a la derecha que se ve todo vamos al cenajo el cenajo echa la sierra ves donde en el cenajo cuando tiramos a este para abajo nos espera ahora 15 kilómetros de curvas y el pantano a ver si me aguanta la batería de aquí al pantano yo creo que sí vamos venga, adelante Vete, vete, vete planta embotelladora de agua Neval No traigo de agua Agua Vejo Y I I I I I I I y llegamos al cenajo pero está más vacío hace dos años no, un año un año estuvimos aquí y estaba esto a tope ahora, ahora ahora bajamos el hambre, ¿cómo aprieta el hambre? son hoteles, tío vamos otra vez son las palomas de antes puede ser y esta voy pequeña con esta o esta me viene bien tira ah, venga esta me viene bien o no venga, tírale ay, qué precoz vibrate el hambre, no, no, no pero no me viene bien como Hemos llegado de Alcha a la Sierra, hemos aparcado las motos las más gordas al sol y nos vamos al períbolo tírala tú, cuidado, cuidado, me ve uno ahora, espera, no ahora este también, tío este también, tío yo no cojo nada, cero para todos lo de los bocadillos no se ve, estamos los 4 a dieta para ponernos las bermudas XXXL estamos todos, mira, madre mía, tirando de cero pero tirando de cero mira como el de anuncio, madre mía, los que plantan remolacha se van a la ruina lo que se parece este al de los del porquín no se puede hacer moto así de esta manera menudo rabo tiene el César el rabo del César ahí tenemos el rabo del César pero es que al salir a hacer ruta rabo y oreja pedimos pedimos coca cola cero para no pillar calorías y señores se nos valen las manos esto pero bueno vamos a dormir si esta hemos dicho hay unos ríos por aquí para dormir saca la moto que esto no es mi chora eh esta ruta se va acortando un mojito ese viene desde acá la ruta, señores la ruta se está acortando por momentos se está haciendo más cortita César ahora díselo ahora no te compres ninguna moto César tú cuando quieras salir me dices déjame una motico la que tú quieras bueno terminamos el almuerzo comida porque ha sido almuerzo comida y vamos a tomar dirección a Los Alejos vamos a ir por allá dirección a Río Par Elche de la Sierra Río Par y de ahí bastante antes de llegar a Río Par a la derecha hacia Los Alejos y en teoría de Los Alejos a Bogarra curveo total estamos sorteando las motos a ver quién le toca ya que llevo la llave de la que tiene Los Alejos mira la carreterita más guapa Alejo derecha derecha la primera vez que pasamos por aquí bueno yo por lo menos yo de este de la Sierra a Los Alejos graba que está bien la moto nueva que está bien la moto nueva guapi joder pabal que se bajó ahí 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 buena carretera a los Alejos mucho tráfico que casualidad ni un coche ni un coche me pongo a grabar y coche que casualidad que no viene ningún coche me pongo a grabar y coche a ver a ver si se queda aquí pasa aquí la verdad que se va muy a gusto bordeando lo que es el Río Mundo que queda aquí a nuestra izquierda el Río Mundo y lo que estamos haciendo es bordearlo desde Los Alejos casi como dirección Bogarra bueno seguimos bordeando el Río Mundo eh ahí siempre queda a nuestra izquierda de Provencio de Provencio Cañada de Provencio Cañada de Provencio Fuente Fuente ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! Espera, a ver, que yo no tengo ni idea de dónde estamos. A ver si es para allá o para acá César, ¿dónde estamos? En Beñallera ¿Beñallera? En Beñallera En Beñallera estamos Bueno, estamos en Beñallera En la parte alta del pueblo Y buscando la salida Porque no encontramos la salida Hemos encontrado esta fuente de lavadero Pero impresionante la cantidad de agua fresca Pero fresca, fresca Fresca, fresca Estamos a 31 grados ahora mismo 31 Le vamos a hacer la exposición Por eso no quiero yo aquello La Africa Twin aún doblas En algún lado Pero aquello, Pablo, doblar aquello Son semanas Bajamos dos Así que no sabemos La vuelta Sí, sí, sí Dejate Es De una caída de eso Son mil euros El tema es A ver si salimos dirección Bogar Pero Por ahí viene la Juani Y lo tenemos Con la bolsa a compra Ahí está, ahí está Se ha metido en la casa Se ha metido en la casa De su Lavadero Juntame Esto ¿Esto es mierda? No hombre no Lavadero de Beñallera Sígueme Llevan unas pancas en la base Esto, eh Aquí se lava en braga Caponcillo Y lo paga para acá Y detergente No Un poco tierra Se restrega y aún Primero la mierda Y a medida que avanza Vas quitando menos mierda Y al final Llega la Arriba para llenar Abajo tiene el desagüe Que choqueca en la cancela Pero hay que ver el chorro, eh El chorro que cae Sí, sí, sí Está ahora la roja Parvadeando Sí, ya Vale, está grabando Vale, Pablo Pablo Está combinado, eh ¡No! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Terr. ¡Terr in. ¡Terr in. ¡In negar! es por la derecha ¿o no? claro, lo he visto tarde ¿tampoc? me marca aquí, ¿no hay res? claro, de esta es res, ¿pero qué? claro claro ahora despacito claro no 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 ahora te lo digo como se enciende el control de tracción no 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 como que no es la ¿Cómo lo lleva? A ver si esto Esperemos que solo sea este trocito Que lo baje el Mepri Sí Ve despacito poniendo Busca los escalones El pie en el suelo Despacito Deja caer la rueda de delante Y pone los pies Ahí, ahí, ahí Muy bien Ahí poniendo a prueba nuestra V-Stron Sí señor Ahí, muy bien Pablo Vamos bien Aquí con el ABS Hay que llevar cuidado Ahí despacito Vale, vale Queda poco ya ¿Ves que allí mejora? Esto es muy pesado, tío Deja caer la rueda delante Y los pies No, voy con el pecho delante Y eso es lo que creo que hay Que esto puede hacer ¿Quieres que vaya yo delante? No, voy a ir tirando por el carril Por la derecha ¿Ves que hay un escalón? Hay dos escalones ahí Tira Ahí despacito, vale Ahí despacito, vale La Cámara de la Cámara Número 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Y Pablo, que hemos hecho una trilalera guapa, ¿eh? Guapa, guapa. ¡Yuhuu! No, pero... Hay que entrar el Pauble y... Es que... Dos rayas es que tiene el gasolina, ¿no? Eso, de aquí a Novela. Ahí voy con mi casquico. ¿Tenéis agua? ¿Pero qué no os ponéis agua de ahí? Sí, es que no los puedo... No los puedo dejar. Bueno. Y hemos hecho el bautizo de la trilalera a la V-Strone, ¿eh? Se ha portado muy bien. Se ha portado... La V-Strone se ha portado de lujo. ¡Ya, sí! Casi me caigo tres o cuatro veces, pero bueno. Vale. Ahora, continuamos. El primer río no cañamos, ¿eh? Eh... Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues bajando así o tú. No, en serio, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Yo bajando? ¿En serio o no? Eso le pasaba también a los de acá. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? ¡No, me cañan! Me cañan, me cañan! ¡No, me cañan! ¡Vamos! Tomamos una cervecita o algo, ¿no? Una cañita Una cañita Vamos a ir a la plaza que hay una fuente también Ah, ya hay estrella, levante Ah, ya hay estrella, levante Ah, ya hay estrella, levante Sí, vamos a ir a la moto Ah, ya hay estrella, levante ¿Qué se quiere ir? ¿Alguna pedanía de esas? Ah, ya hay estrella Ah, ya hay estrella, levante Vamos a ver qué temperatura marca 34 grados Clavao Ahí, marca 34 34 grados 34 grados 35 grados Ah, ya hay estrella, levante No, ya hay estrella, levante de pasatronco que peligro eso es vaya peligro y 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 estamos en ISO hemos tenido un percance con los intermitentes de pepe y acordarse de viaje siempre tenemos que llevar cinta aislante y bridas y cinta americana cinta aislante cinta americana y bridas bridas y una cuerda para remolcar hoy se han portado la montura estamos muy enfadados porque pepe se cree que las motos son todas suyas y y y eso no puede ser uy qué es lo que ha hecho javi está limpia la moto qué es lo que ha hecho ha tirado agua para que se oxide se va a oxidar algún comentario algún comentario vamos Pablo tienen un par de cojones por donde han bajado con esas motos tienen un par de cojones vaya tela pues si eso está faltado gravilla un poco de gravilla ahora le graban la cara grabale la cara grabale la cara si si pita pita si te cae te mato ve bájatelo 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 para abajo vamos Tiriti es una bajadita ¿no? guapiii puta madre la pilla es tu eh la pilla no me metes bajo esto madre mía que bajada me queda bajada bueno pues os saludo desde el encima del pantano del cenajo acabamos de llegar con ruta con la 1200 la V Stron la Tenere y la KTM y ahí tenemos como desagua y el embalse que vamos a ver como está ahora pues a lo mejor a la mitad creo que hay mucho vencejo de ese eh y por ahí viene vemos como está hace un año y medio estaba a tope por ahí ¿Qué pasa tío? no he caído tío tú sal chose la O ella quien la 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 la